Bienvenidos a todos una vez más a una nueva edición de nuestros seminarios y hoy tenemos un tema particularmente interesante como vais a ver se refiere a la caracterización y a las propiedades y al procesamiento de nanocompuestos de matriz polimérica reforzados con nanopartículas incluyendo el grafeno. El ponente de hoy es José María Keni, al cual buena parte de vosotros seguro que conocéis, es profesor de investigación en el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Polímeros del CSIC que está en Madrid y tiene una muy dilatada vida profesional. En 1979 se licenció en ciencias químicas en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en el 84 fue nombrado doctor en Ingeniería Química por la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, también en Argentina y en 2009 o desde 2009 mejor dicho es profesor de investigación y vicedirector del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Polímeros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. También desde el 2006 es presidente y director del European Center for Nanostructured Polimers y sus principales líneas de investigación están el procesamiento de polímeros y composites y nanocomposites en biopolímeros, nanotubos de carbono, nanofibras y grafenos, nanomateriales poliméricos con memoria de forma, composites y nanocomposites con refuerzos de origen natural. Como veis es un campo muy amplio, muy intenso y que de alguna forma este campo es, si queréis, una de las puntas de lanza de la ciencia e ingeniería de materiales en el siglo XXI y del cual estamos viendo, no es que vayamos a ver, estamos ya viendo importantes desarrollos, importantes cambios que están ayudando a cambiar y a transformar nuestra sociedad, pero es todavía mucho lo que queda por venir y José María nos va a acercar un poco a todo esto. Así que yo no os robo más tiempo, muchas gracias por estar aquí José María y el tiempo es tuyo. Bienvenido. Muchas gracias y, por supuesto, gracias por la invitación a dar este seminario esta mañana y contarles algunas de las cosas que estamos haciendo en el sector de los nanocomposites poliméricos. Para empezar yo creo que lo mejor es ver un poco los, bueno, una pequeña descripción del grupo de investigación acá en Madrid, grupo de polímeros nanocompuestos, este es un poco el grupo grande en el que trabajamos, Carmen Mijangos es la directora del departamento y es un poco la responsable de que yo esté acá en Madrid, la que más ha insistido para que tomara la posición en el Instituto de Tecnología de Plásticos y con Miguel Ángel Manchado hemos trabajado desde hace al menos 20 años trabajando juntos, otros miembros del grupo, Laura Peponi, Iván Navarro, después van a ver que, digamos, trabajos de ellos. Esta es la parte donde la pasamos mejor, bueno, donde descubrí la paella cuando, Nacho decía, lo de dilatada carrera, está bien, son 30 años que me doctoré, pero también hace 30 kilos que me doctoré. Venir de la Argentina a Europa significó exactamente 30 años y 30 kilos de diferencia. Bueno, las líneas ya las vimos, fundamentalmente seguimos trabajando mucho en el sector de las nanopartículas para nanocompuestos poliméricos, tenemos una línea de bio-nanocomposites, del cual voy a decir algo muy breve al final. En Madrid estamos trabajando mucho con memoria de forma para actores poliméricos basados en copolímeros que reúnen las condiciones necesarias para que un material tenga memoria de forma, pero de eso no voy a hablar hoy, y estamos desarrollando técnicas de electrospinning fundamentalmente para preparar andamios para la proliferación celular. Lo que voy a contar hoy tiene, no es que tenga origen, pero está motivado, entre otras cosas, por un proyecto europeo que acabamos de terminar, se llamaba Poco, pero trabajamos mucho realmente en este proyecto, y hablaba justamente del uso de nanopartículas de carbón para distintas aplicaciones. Fundamentalmente nanotubos, este proyecto se escribió hace 5 años cuando todavía los grafenos eran muy incipientes y todavía estaba, digamos, la euforia de los nanotubos de carbón. Y veamos las aplicaciones dadas por los socios industriales que teníamos, en este caso EADS, que es obviamente el principal productor de aviones en Europa, el nuevo Airbus 380 o el 350 también, que tienen cantidad de compuestos en fibras de carbón en su estructura. La diferencia fundamental cuando hacemos un avión en fibras de carbón es que si estamos sustituyendo materiales metálicos, material metálico ofrece una conductividad eléctrica y térmica importante. Cuando trabajamos con compuestos con fibras de carbón, la fibra de carbón sí es conductora, pero presenta el mismo tipo de anisotropía de propiedades mecánicas, las tenemos en las propiedades eléctricas. Con lo cual, ese interés de los, digamos, fabricantes de aviones en este caso y de otras aplicaciones, generar una tercera dimensión para lo que son las propiedades eléctricas y térmicas. Tener propiedad de conductividad eléctrica a través del through the thickness, o sea, a través del espesor. Esa es una de las posibilidades. La otra necesidad está en los problemas de erosión y pueden, digamos, las nanopartículas también proveer resistencia a la erosión superficial. O sea, que las dos propiedades fundamentales que se estaban buscando con lo utilizo, en este caso, de nanotubos de carbón, eran mejorar estas dos propiedades. También tenemos a la FIAT, el centro de investigaciones de la FIAT, que están interesados en el uso de nanotubos de carbón, de nuevo, por propiedades eléctricas, pero también por propiedades térmicas. Ya hay bastantes aplicaciones en el sector aeronáutico, sobre todo en lo que se llama under the hood, o sea, cerca del motor, de proveer a mejores conductividades térmicas para disipar más rápidamente el calor que se produce en esa zona. Además de propiedades mecánicas, por supuesto. Teníamos también a ACCIONA como socio, es un poco realmente quizás demasiado ambicioso la posibilidad de incorporar nanotubos de carbón, por ejemplo, en la construcción de vigas para puentes, para mejorar propiedades mecánicas, con obviamente costos totalmente imposibles de sostener en una aplicación en materiales de construcción. Posteriormente, materiales de construcción, hemos trabajado más en otro tipo de aplicaciones, como son lo de diagnóstica de fallas, por ejemplo, donde sí hemos tenido muy buenos resultados, pero no los tengo hoy para mostrar, o sea, no tengo el tiempo para mostrarlos. Como también así, otras aplicaciones un poco más sofisticadas, como son, por ejemplo, la generación de calor a través de corrientes inducidas en un material dieléctrico, o sea, darle propiedades dieléctricas a ese material de construcción y lo que decía antes, la diagnóstica general en el material. Y por último, el sector biomédico. Este fue uno de los últimos proyectos en el cual se pensó siquiera en la posibilidad de utilizar nanotubos de carbón en el sector de prótesis. En este momento eso es totalmente irreal, imposible. Los nanotubos viajan. O sea, podemos englobar nanotubos en distintas matrices, pero antes o después nanotubos incorporados en nuestro organismo van a empezar a viajar a través del organismo y los han encontrado en cualquier lugar, dentro de células, dentro de núcleos. No hay suficiente información estadística como para hablar de una toxicidad innata del nanotubo, pero sí hay, digamos, bastantes trabajos donde se demuestra que hay, digamos, un mínimo de interacción negativa del nanotubo con nuestras células, con lo cual en este momento no hay proyectos en los cuales se esté utilizando nanotubos en masa. Se pueden utilizar, sí, como carriers en casos particulares. O sea, es un problema de concentración. Pero si voy a poner una prótesis que tiene nanotubos de carbón y que esos nanotubos antes y después pueden quedar liberados, seguro que estoy haciendo, digamos, algo mal. De todas maneras, vamos a los temas. ¿Por qué utilizamos nanocomposites? Esta es un poco la, digamos, la pregunta con la cual hemos trabajado en los últimos, ya son casi 15 años que estamos trabajando en el sector de los nanocomposites. Típicamente, la primera es una de las principales, es la que empezó la cuestión. Perdón, ponemos menos refuerzos cuando estamos sustituyendo una fibra. Una fibra de vidrio, una fibra de carbón, una fibra de Kevlar. Normalmente, el efecto de refuerzo es mucho mayor. Y es mayor simplemente por una cuestión de superficie. Cuando trabajamos con materiales composites, estamos acostumbrados a mirar a la interfase entre la fibra y la matriz. Porque a través de esa interfase se produce la descarga, la descarga de las tensiones que estoy aplicando al sistema, pero también, eventualmente, las descargas eléctricas, porque también puedo pensar a propiedades eléctricas en este caso. Pero si pensamos solo a propiedades mecánicas, nuevamente la interfase es a través de la cual yo descargo. Y si tengo más interfase, voy a descargar más, simplemente. El efecto interfase, cuando paso de una fibra a una nanofibra, es típicamente exponencial. O sea, no va con la primera potencia, sino que va con la segunda potencia. Típicamente, o sea, sería parabólico en este caso. Con lo cual, digamos, voy a tener un efecto mucho mayor reduciendo la dimensión de la fibra y manteniendo, por ejemplo, la concentración volumétrica. Con lo cual, voy a tener una potencial reducción de peso. Lo de reducción de costos ya está por verse todavía. No estamos, en este momento, nadie que haga nanocomposites va a decir que son más económicos que los composites tradicionales. Pero sí voy a tener una reducción de peso. En el trabajo de Toyota se demostraba que un 30% de fibras de vidrio podía ser sustituido en aquel tiempo por un 7% de nanoclays, o sea, de lamelas de momorilonitas. Y reducir 30% por un 7% de un material que tiene una densidad de 2,5 respecto a 1, que es la densidad típica del polímero, daba un ahorro de peso importante. Ese fue un poco el origen industrial del uso de los nanocomposites. Lo de la procesabilidad. Lo de la procesabilidad nos gustaría que fuera así. En realidad, lo que engañamos es diciendo que se pueden utilizar las mismas técnicas de procesamiento que se utilizan tradicionalmente. O sea, si yo utilizo un extrusor, una máquina de inyección para producir una pieza polimérica, si pongo nanopartículas dentro de ese polímero, ¿podría utilizar el mismo extrusor o el mismo inyector? Sí, podría. En general, debería utilizar algo mejor, porque el tipo de mezclado que necesito para poner mis nanopartículas es muy superior como calidad al mezclado que pongo poniendo los aditivos tradicionales. En cada pieza de plástico que nosotros utilizamos, tenemos un compound con cantidad de aditivos, carbonatos, caolines, o sea, tenemos cantidad de piezas que ya son mezcladas en las técnicas tradicionales. Pero ese mezclado que estamos haciendo es un mezclado que no necesita grandes capacidades, porque tenemos micropartículas. Usamos carbonatos para mejorar la dureza, para disminuir el precio, porque un carbonato en este momento lo consigo a 30 centavos de euro respecto a un polímero que está muy por encima de un euro. Con lo cual, vamos a tratar de ponerle todas las porquerías que podamos para rebajar los precios en nuestros plásticos. Y los mezclamos con técnicas tradicionales. Pero cuando empezamos a pensar en el nano, tengo que repetir que tengo que buscar esa superficie específica de interacción con el polímero. Y para que haya superficie específica, tengo que tener una buena dispersión. Esa dispersión la tengo que tener en un buen mezclado. En este momento, todavía los fabricantes, después de 15 años, todavía los fabricantes de máquinas, recién ahora están empezando a entender que necesitamos mejores extrusores, mejores mezcladores para nuestros sistemas. Porque en el mezclado y en la generación de esa interfase van a estar las propiedades que necesitamos. Lo que sí es cierto, por ejemplo, que si usamos un 7% de momorilonitas o de caulines respecto a un 30% de fibras de vidrio, vamos a tener mucha menor usura de nuestros sistemas, de nuestros husillos o de nuestras boquillas. Porque típicamente ese vidrio es mucho más duro que la momorilonita y además está en mayor cantidad. O sea que también tengo un ahorro sobre el uso del equipo. Generalmente, la anisotropía que estoy generando es una anisotropía doble con las nanopartículas. Sobre todo, por ejemplo, con los caulines o con los grafenos. Tengo placas que van a disminuir los fenómenos de transporte perpendiculares a la orientación de esas placas. Y en general están orientadas. Con lo cual, mejoramos las propiedades de barrera y, digamos, también las estabilidades al calor y a la llama. Esas son ya, digamos, propiedades acertadas y se está trabajando sobre todo mucho en lo que es la estabilidad de la llama porque tenemos problemas en este momento con los aditivos que estamos utilizando. Son típicamente aditivos alogenados. En muchos países de Europa ya están prohibidos y estamos buscando nuevos aditivos para mejorar la resistencia a la llama de los plásticos que, además, no sean tóxicos. Y el uso de nanopartículas está mejorando mucho, o sea, está disminuyendo la necesidad de esos aditivos. Se utilizan en menores concentraciones. El material homogéneo y la reciclabilidad. Esto es importante. Hay directivas para que los plásticos que estamos utilizando en aplicaciones industriales, sobre todo en el auto, puedan ser fácilmente reciclables. Pero un material composite es difícilmente reciclable. Es el gran problema que tenemos en los composites que utilizamos, por ejemplo, en la aeronáutica o en el auto. Porque si los queremos reciclar, tenemos que inventarnos una aplicación porque no la podemos aplicar en la misma aplicación de la que provienen. Si utilizo un material con resina epoxídica y fibra de carbón y lo quiero reciclar, típicamente lo voy a tener que moler. Y si lo muelo, no lo puedo utilizar para hacer otra vez un composite con fibras largas de carbón. En cambio, un nanocomposite a matriz termoplástica lo puedo fundir y lo puedo volver a utilizar para la misma aplicación de la cual proviene. Siempre que no sea alimento, por ejemplo. Con lo cual, tengo una ventaja desde ese punto de vista. Ventaja que, de todas maneras, no ha sido todavía perfectamente explotada. Bueno, esa era un poco a través de una introducción al tema y acá un resumen de las propiedades que vamos a obtener con nanocomposites. Seguimos poniendo el primer puesto las propiedades mecánicas. Típicamente, sí, cuando buscamos una mejor propiedad mecánica encontramos una respuesta en los nanocomposites. Una ventaja es, para los que trabajamos más en propiedades mecánicas, es que generalmente conseguimos con nanopartículas mejorar ya sea la rigidez, la resistencia y la resistencia al creep. Cuando damos clase en ciencia de materiales, en general siempre decimos, bueno, el material es más rígido, pero es más frágil. En este caso, conseguimos que sea las dos cosas, que sea más rígido y a la vez que sea más rígido que sea más ductil. Justamente por el trabajo ese de la interfase que tenemos entre la matriz y la partícula. La estabilidad dimensional. Esto es lo mismo por lo cual ponemos micropartículas. Mejora la estabilidad dimensional. Cualquier sistema sólido que pongo distribuido en el polímero lo va a hacer. Propiedades térmicas, ya hablamos, resistencia a la llama. Menor permeabilidad a los gases y a los líquidos, o sea, efectos barrera para lo que es el embalaje, para el packaging. Propiedades eléctricas controladas. Esto ya está pasando al primer nivel porque generalmente siempre utilizamos más nuestros nanocomposites por sus propiedades eléctricas. Recordémonos que si está bien distribuido el nanocomposite, la nanopartícula en el polímero, típicamente esa nanopartícula tiene una dimensión inferior a la longitud de onda de la luz, con lo cual no debería haber interferencia con la luz o se podría mantener la transparencia. Y eso en general sucede. Llegamos a mantener la transparencia a pesar de que hay efectos de color, pero conseguimos mantener la transparencia dentro del material. Y además, poder generar sistemas multifuncionales porque muchas de las nanopartículas que utilizamos son sensibles a agentes externos. Sensibles a gases, sensibles a humedad, sensibles a temperatura, sensibles a luz, con lo cual podemos hacer distinto tipo de sensores y se está trabajando mucho en lo que son sensores. Empezamos con el tema del carbón. El carbón que ha sido, digamos, la que ha dado un poco las mejores nanopartículas o por lo menos las que tienen mejores propiedades. Y tenemos que repasar un poquito de química. Yo pido perdón, pero soy químico dentro de todo. Prima y después, antes y después ingeniero químico. Voy a decir muchas palabras en italiano, además, porque 25 años de Italia no se cancelan fácilmente, pero bueno. ¿Se acuerdan de la hibridización? La hibridización era la capacidad que tenía un átomo cuando reacciona con otro para formar orbitales de unión, lo que eran las valencias cuando yo estudiaba cuando era pequeño. Y, generalmente, para el carbón tenemos dos hibridizaciones. Tenemos lo que es la hibridización en SP3 típica del diamante donde el átomo de carbonio está con sus cuatro valencias formando un tetraedro que después a nivel tres dimensional forma un retículo cúbico para el diamante. Pero, tenemos otra forma halotrópica, otra hibridización que es la SP2. Si es SP2 quiere decir que es la hibridización de un orbital S y 2P, o sea, son tres orbitales nada más. y justamente son los que forman el plano del carbón en la hoja de grafeno. Esto es una hoja de grafeno que la conocemos hasta ahora y la habíamos conocido como parte integral del grafito. Esa estructura hexagonal que forma el grafeno está dado por los seis electrones que consigue ubicar en los tres orbitales SP2. Pero me falta un par electrónico porque, como sabemos, desde la época de Bohr que tenemos que tener nuestros ocho electrones. ¿Dónde están los dos electrones que faltan? No son dos electrones de unión, no son dos electrones que están en un orbital de unión porque no es necesario. Están en otro lado. Están en un orbital que se llama Y, pi, que es típicamente perpendicular a este plano. Ese orbital pi va a ser el responsable de todas las propiedades que nos interesan. Y es el responsable, además, de la interacción de este plano con el siguiente. Es el responsable de que el grafito esté formado por un stack de planos que además tienen movimiento y por eso el grafito lo utilizamos como lubricante. Es responsable de las propiedades eléctricas porque esos orbitales, esos electrones se pueden mover porque, dado que no están en un orbital de unión, pueden moverse bajo el efecto de un campo eléctrico. Y también pueden moverse bajo el efecto de un campo térmico, con lo cual tenemos un buen conductor. Quiero recordar acá, a nivel de cultura general, que el diamante es un material muy anómalo porque es un material que presenta una excelente conductividad térmica pero que es un aislante desde el punto de vista eléctrico. En el caso del grafeno, lo que tenemos es un material que es excelente conductor eléctrico eléctrico pero también excelente conductor térmico. El enlace, la energía de unión de estos dos carbones es casi igual a la del diamante. Perdemos, creo que algo así como 3-4% nada más como energía de enlace. Con lo cual, si yo pudiera el grafeno hacerlo trabajar sobre o sobre el plano desde el punto de vista mecánico, tendría las propiedades del diamante y las tiene. Y eso es lo que utilizo como base para lo que son las propiedades mecánicas de la hoja de grafeno o del nanotubo. Increíblemente, casi no hay digamos información en la literatura. Se hipotizó mucho sobre el grafeno pero se hipotizó a nivel teórico. Hay estudios, sí, sobre lo que son las propiedades mecánicas de la hoja de grafeno hechos en las últimas décadas del siglo pasado. Pero a nadie se le ocurrió que podíamos tener una hoja de grafeno individual y que podíamos usarlo como material. Esto está sacado del paper de Game y Novoselov premios Nobel por justamente el descubrimiento del grafeno publicado en el 2007. Los chicos creo que digo chicos porque son más jóvenes que yo con lo cual digo que son chicos. Lo obtuvieron ahora tres, cuatro años si no me equivoco el premio Nobel. bueno, ellos hipotizaron digamos, ya se habían descubierto ya los nanotubos de carbón, se conocía el fulereno, o sea, hipotizaron, dicen, ¿por qué no podemos pensar que pueda existir el grafeno como tal? Y se comenzó a analizar esa posibilidad acá tenemos y digamos, llegan a fotografiarlo en el 2004. Se obtiene la primer escama digamos así de grafeno por parte de este grupo de trabajo. Vamos directamente quiero ir antes que nada a la producción porque yo sigo todavía digamos yo soy fanático de los nanotubos de carbón y el señor Ijima que los descubrió para mí lo merecía más que estos chicos pero realmente pensar cómo hicieron. Primero necesitaban nada más que un bloque de grafeno orientado y eso se puede conseguir. o sea hay quien se dedica a trabajar se analiza por rayos X se ve dónde están los planos se talla el grafito así como se talla el diamante. Lo tallas y tienes los planos orientados. Dijeron bueno si tenemos los planos orientados y si la energía de unión de los planos de grafeno es débil porque está dado sólo por interacciones de orbitales pi digamos quiere decir que es fácil separarlos y de hecho cuando escribo con grafito estoy separando planos de grafeno no a nivel nanométrico separo stacks digamos pilas de planos pero podemos pensar hacer eso infinitamente y cómo lo hacemos con una cinta adhesiva ponemos una cinta adhesiva sobre nuestro grafeno tiramos y vemos que queda y queda vieron que quedaban pero quedaban varias nos sacaban una porque dependía donde se rompiera de la tensión etcétera bueno pero ya tenemos menos volvemos a repetirlo ponemos otras cintas encima separamos y vemos y vieron que seguían separando y separaron hasta obtener una única hoja de grafeno y lo repitieron y es repetible yo mandé a una estudiante mía porque no lo creía y la chica volvió toda contenta dice mira acá tengo mi hoja de grafeno sobre una cinta adhesiva haciendo esta esto ganaron un premio nobel eso o sea para mí eso es lo que lo que me dice la picardía digamos me decían ser argentino pero digamos entonces vamos a ver las propiedades que nos interesan como digo el precursor es la hoja de grafeno que la tenemos en el grafito la tenemos en los nanotubos alguien dijo bueno hacer un nanotubo entonces es como enrollar grafenos no los nanotubos se hacen de otros modos por técnicas de plasma etcétera pero se hacen también a partir de grafeno hay quien ha puesto hojas de grafeno dentro de un molino de alta digamos en vacío y con altas temperaturas y han conseguido hacer nanotubos solo por molienda de grafeno o sea agregando energía mecánica al grafeno lo mismo que los fulerenos es todo lo mismo acá me sale otra vez el argentinito pero cada vez que cuento esto ya no se ríe nadie porque son todos más jóvenes que yo el fulereno no es otra cosa que la imagen fisicoquímica de la pelota de fútbol que se usó en el mundial del 78 la pelota tango el balón tango era exactamente así y bueno acá lo que hay que explicar es que para redondearlo de este modo necesariamente tenemos que incorporar pentágonos si hago solo hexágonos como tengo la hoja de grafeno no lo puedo curvar para poderlo curvar tengo que tener los pentágonos que son los que justamente en este caso las manchitas negras excelentes propiedades de conductividad eléctrica lo dijimos muy buena transparencia está bien muy buena transparencia una hoja de grafeno absorbe 2,3% es tanto porque quiere decir que ya con 40 hojas de grafeno es totalmente digamos opaco conductividad térmica excelente conductividad térmica inclusive mayor que la del cobre por ejemplo excelentes propiedades mecánicas 100 veces mayores que las del acero obviamente de una hoja de grafeno única bueno ¿cómo se produce? obviamente se puede producir a través de este sistema no lo voy a hacer en condiciones industriales con lo cual se ha abierto la carrera desde hace 5 años a producir grafeno por técnicas que puedan ser un poco más masivas como producción estas son las fotos justamente publicadas por por game en Ocelov digamos son fragmentos de hojas de grafeno no mucho más que esto estamos hablando de 10 micrones como un o 100 micrones era era casi invisible a la vista y esta es la hoja publicada hecha por crecimiento de plasma hecha por los coreanos en este caso donde tenemos una hoja única de grafeno o sea tiene un espesor de un átomo que tiene 30 pulgadas de diámetro como si fuera prácticamente la pantalla de un televisor grande de 30 pulgadas es impresionante o sea pero esto a mi me me hace efecto pensar de que tenemos en este caso hay dos hojas una abajo y otra por encima de espesor de un átomo y que pueda ser manejable o sea es la primera vez digamos que conseguimos manejar materiales que tienen espesor de un átomo otras técnicas son de utilizar estos nanoplatelets y utilizar solventes porque de nuevo si la única unión que tengo entre las hojas de grafeno es un orbital pi y ese orbital pi no es un orbital covalente o sea no es un orbital molecular de unión es un orbital atómico que interacciona físicamente quiere decir que podría haber fuerzas de solvatación suficientes como para contrarrestar esa y eso es lo que pasa utilizando metilperrolidona esto ya es de nuestro grupo hemos conseguido separar esas hojas de grafeno en general no obtenemos quizás el cristal único obtenemos stacks de dos de tres típicamente pero conseguimos digamos generar films de grafeno que pueden ser útiles para algunas aplicaciones como los reconocemos típicamente por rayos x este es el grafito con el pico del grafito típico después digamos esta es perdón esta es la introducción a la técnica de oxidación el grafeno el grafito se puede oxidar si consigo oxidar el grafito típicamente lo expando consigo hacer penetrar el oxígeno entre los planos de grafito con lo cual el pico se desplaza hacia la izquierda hacia ángulos menores e inclusive puedo llegar a obtener hojas individuales de lo que es grafito o grafeno funcionalizado esto es típicamente lo que se obtiene se obtiene un grafito arrugado y por qué se obtiene arrugado porque está funcionalizado porque este no es el grafito o el grafeno original si yo tengo un grafeno oxidado no tengo más los orbitales sp2 para ser orbitales sp3 que tienen dimensiones distintas del original y esa es la causa de que se arrugue el sistema estas son fotos de nuestro laboratorio donde empezamos a expandir grafito en ambiente de oxidación fuerte oxidación es un ambiente muy ácido además y acá se pueden ver digamos la expansión del grafito con los planos de grafeno porque todavía están unidos y después a través de otros tratamientos al plasma conseguimos nosotros también nuestra hoja arrugada obviamente no me gustaría mostrar el de los coreanos que es todo precioso un plano perfecto esto es digamos un poco lo que obtuvimos nosotros a través de técnicas en este caso técnicas de plasma repito repito el camino en este momento industrial probablemente más interesante sigue siendo el de la oxidación del grafeno y que se obtiene un grafeno muy funcionalizado que ha perdido donde ven el doble enlace ese doble enlace es el orbital pi del cual les comentaba en este caso cuando está funcionalizado perdemos ese doble enlace el problema que ese doble enlace es además el responsable de la conductividad eléctrica si yo le saco a través de la funcionalización pierdo las propiedades eléctricas y pierdo también las propiedades térmicas eso me lo tengo que acordar entonces tengo que tener una estrategia que me permita así de producir hojas de grafeno a partir de la oxidación del grafito como en este caso o sea lo funcionalizo lo pongo en solución y lo distribuyo pero digamos me tengo que acordar de que estoy perdiendo propiedades eléctricas y térmicas esto ya lo mostré así que no lo dejo antes de seguir con el grafeno charlamos solo dos minutos de los nanotubos de carbón que son un poco los que fueron los precursores de muchas de las técnicas que ahora utilizamos los grafenos las hemos utilizado sobre nanotubos de carbón nanotubos de carbón digamos han sido fantásticos empezamos en el año 2000 a trabajar con nanotubos con los descubrimientos de Ijima fundamentalmente y por 10 años hemos estado funcionalización y aplicaciones ahora quizás hay menos interés en investigación y más interés en aplicaciones en este momento de los nanotubos de carbón el problema principal de un nanotubo es que se presenta de este modo y este es un buen nanotubo de carbón con relativamente pocas imperfecciones y pocas impurezas pero es una maraña de nanotubos si yo tengo que distribuir esto en una matriz polimérica tengo que hacer mucho trabajo mucha energía para separar todos estos bandles estas marañas de nanotubos y conseguir una buena interfase porque al final todas mis propiedades van a depender de la interfase que yo pueda conseguir en el material entonces las estrategias que ha habido han sido las distintas funcionalizaciones se ha pensado funcionalizar con polímeros que consiguen digamos recubrir el nanotubo justamente utilizando esos orbitales pi que también tengo en este caso entonces todos los polímeros que tengan grupos aromáticos van a ser candidatos a tener una buena interacción con el nanotubo también puede utilizar distintos tipos de surfactantes puede utilizar funcionalizaciones o sea graft pegarle pedazos de cadena al nanotubo pero esto es bastante difícil porque el nanotubo siendo una hoja de grafeno es bastante inerte desde el punto de vista químico tengo siempre ese orbital pi pero el orbital pi no es un orbital fácilmente digamos combinable se combina físicamente porque le gusta interactuar con otros orbitales pi pero no formar otras uniones químicas con lo cual las dos estrategias mejores han sido las de carboxilación con ácidos fuertes obviamente y generalmente las vamos a ver siempre en las puntas del nanotubo porque las puntas del nanotubo son defectos el nanotubo no cierra típicamente nuevamente tiene el catalizador en la punta entonces quedan átomos sueltos que están libres para una buena interacción química una vez que está carboxilado el nanotubo puedo pegarle digamos cualquier cosa desde el punto de vista la química orgánica si le pego una mina en una unión amida así sucesivamente se hacen ésteres se hacen éteres etc esto es lo que decía esta es la funcionalización no covalente o sea de interacción física que típicamente está hecha con grupos aromáticos que interactúan muy bien sobre el nanotubo justamente esa interacción aromática es la que genera las marañas de las cuales hablaba antes para un nanotubo no hay nada mejor que otro nanotubo se pegan fácilmente así como para una hoja de grafeno no hay nada mejor que otra hoja de grafeno cuando los separamos en un solvente si evaporamos el solvente típicamente los grafenos tienden a pegarse nuevamente unos con otros justamente porque siempre está el orbital pi greco pi en italiano se dice pi greco y eso no me lo sacaré nunca de la cabeza bueno entonces vimos un poco los métodos de producción de grafenos y los óxidos de grafeno y ahora vamos a ver cómo los podemos utilizar para digamos qué tipo de estrategia podemos hacer para producir digamos nanocomposites utilizar cosas que sean útiles con los grafenos vamos a partir del grafito oxidado lo vamos a dispersar en algún solvente porque justamente la presencia de los grupos funcionales en superficie me permite tener una buena solubilidad en distintos solventes y después vamos a utilizarlos directamente así en solventes para generar por ejemplo films o para interactuar con un polímero siempre dentro del solvente entonces lo primero que pensamos es cuando los pusimos en solución en distintos tipos de solventes dijimos bueno vamos a tratar de sacar la funcionalidad porque repito si tengo la funcionalidad pierdo las propiedades eléctricas entonces tendría que reducirlo si lo puedo volver a grafeno puedo generar las propiedades eléctricas originales o propiedades térmicas originales lo que vimos era por ejemplo que es suficiente con una radiación ultravioleta para poder reducirlo esta radiación ultravioleta genera típicamente un grafeno que pierde los grupos funcionales pierde digamos la mayor parte inclusive cambia la rugosidad lo que decía antes este es el oxidado este es el reducido y como ven cambia la topografía porque justamente me está cambiando la longitud del enlace del carbón carbón el problema que obtuvimos es que acá tenemos el ángulo de contacto mediamos ángulo de contacto sobre la superficie del film de grafeno y vemos como el ángulo de contacto empieza a subir quiere decir que el sistema se está volviendo cada vez más hidrófobo cada vez rechaza más el solvente porque no está funcionalizado pierde la funcionalidad superficial esto fue una de las casualidades volvimos a repetirlo el día siguiente y la sorpresa es que se nos bajó la propiedad medimos las propiedades eléctricas y lo mismo a medida que reducíamos disminuye la resistividad porque aumenta la conductividad eléctrica al día siguiente vamos a medir y tenemos el valor inicial y lo único que habíamos hecho es dejarlo sobre la mesa cubierto pero en contacto con el ambiente ¿qué sucede? que el material es un material defectado cuando yo lo reduzco los defectos quedan y esos defectos vuelven a oxidarse o sea se oxidan en condiciones ambientales normales o sea no es un material estable es un material que si puedo reducirlo pero no es el grafeno digamos perfecto que no reacciona es un grafeno que reacciona con el aire con lo cual si como estrategia está bien pero tengo que cubrirlo de algún modo o separarlo del oxígeno para evitar que se vuelva a oxidar estas son las animaciones del ángulo de contacto que no vienen en el caso bueno y lo mismo pasa digamos con la absorbancia cambia totalmente al ser irradiado porque obviamente está cambiando la interacción con la luz otra posibilidad para la reducción era aplicando corrientes eléctricas en este caso las corrientes eléctricas siendo esto un dieléctrico lo único que hacen es producir calor a nivel local y ese calor a nivel local es suficiente en ausencia de oxígeno para reducir el sistema y para eliminar los grupos funcionales superficiales eso es lo que hemos hecho digamos y ha funcionado bastante bien cambiando ya sea obviamente las señales en este caso de infrarrojo tengo muchos menos grupos necesito hacerlo igual en temperatura tengo que aplicar temperatura y tengo que aplicar voltaje a la vez esta es un poco la base de la teoría hecha por Compton sobre el funcionamiento de estos materiales en realidad cuando se generan el grafeno funcionalizado tenemos una situación de este tipo donde tenemos islas de grafeno en una matriz de grafeno oxidado este grafeno oxidado funciona como aislante con lo cual las propiedades eléctricas iniciales son muy bajas y a medida que va aumentando la fracción de hibridización SP2 voy a tener cada vez islas que se conectan entre ellas hasta tener la percolación del sistema y lo que llamamos percolación en este caso es una percolación de tipo químico donde tenemos todas las islas de grafeno conectadas entre ellas y generando una red eléctrica digamos conectada teníamos nuestras hojas de grafeno las pusimos en solvente las centrifugamos hicimos nuestros nuestros films y este fue un trabajo muy interesante desde el punto de vista puramente experimental digamos dijimos bueno el problema es que cuando hacíamos nuestros nuestros stack de grafenos típicamente no era nunca un film de espesor único no era ese de los coreanos de espesor un átomo solamente era espesores de tres, cuatro, cinco capas dijimos pero tratemos de mejorarlo y lo que hicimos fue aplicar un plasma inerte un plasma de argón directamente a nuestros cristales de grafeno en este caso tenemos hemos calculado que teníamos un espesor de alrededor de un micron con lo cual estos son alrededor mínimo son 20, 30 stack de grafenos y lo que hacemos es tratamiento al plasma que va reduciendo ¿dónde está? se me escapó aquí está que va reduciendo el espesor hasta conseguir prácticamente un espesor único digamos acá lo importante ha sido la parte experimental de conseguir hacer un tratamiento al plasma sobre una muestra que está además sometida a TEM o sea está cambiando desde el microscopio de transmisión electrónica hasta el aparato de plasma y siempre conseguimos enfocar la misma zona lo cual es bastante complejo digamos en este tipo de instrumentos pero digamos el efecto de reducción de plasma funcionó y digamos acá tenemos inclusive que funcionó además como reducción superficial porque acá lo que vemos es como cambia de ser un material prácticamente que no reacciona con el voltaje a ser un material conductor e inclusive lo vemos por Raman en Raman normalmente lo que vemos es como van cambiando los picos donde este es el pico del grafito este es los típicos picos del óxido de grafeno y estos son los picos del óxido de grafeno reducido inclusive en el último Raman tenemos este pico que es directamente del silicio que es la base donde está la muestra o sea que llegamos a ver inclusive debajo del grafeno pero empecemos a ponerle plástico o polímeros lo primero que se nos ocurrió fue poner polimetilmetacrilato el polimetilmetacrilato es fácil de polimerizar entonces si ponemos metilmetacrilato en solución junto con nuestros grafenos tenemos digamos un nanocomposito en solución ahora lo que tendríamos que hacer son dos cosas por un lado polimerizar el metilmetacrilato y eliminar el solvente acá lo que se hizo fue un estudio de efecto de concentración de los grafenos y vimos que había una concentración límite les cuento digamos un poco el resultado final el resultado final es que típicamente la concentración límite de grafenos está dado por la fuerte interacción que tienen los grafenos entre ellos hay más interacción de los grafenos entre ellos que entre los grafenos con el polímero con lo cual tendían a formar aglomerados era difícil muy difícil a pesar de mantener una agitación muy alta mantener las hojas de grafeno abiertas mientras el sistema estaba polimerizando porque había mucha atracción de los grafenos entre ellos o sea esa es un poco la limitación que tenemos cuando hacemos este tipo de nanocomposites la atracción grafeno-grafeno que es típicamente superior a la atracción grafeno-polímera con lo cual podemos trabajar pero en concentraciones muy bajas y no podemos conseguir concentraciones muy altas de nanocomposites lo mismo ya habíamos visto con nanotubos de carbón inicialmente se pensaba que los nanotubos podían inclusive sustituir a las fibras de vidrio a la fibra de carbón pero cuando hacemos un composite le ponemos un 70% en volumen de fibras de carbón en el mejor de los casos pero ponemos entre un 50 y un 70% con nanotubos de carbón y con grafenos no hemos llegado nunca a poner más de 3% ya en 3% es digamos hay tendencia mucha tendencia a la aglomeración y no es más efectiva la adición de material estas son las imágenes de TEM por último o no por último la anteúltima estrategia estrategia era la de fluorar el grafeno esto era muy interesante porque lo hicimos con los nanotubos y funcionó también muy bien y también con los grafenos estos materiales son muy fáciles de fluorar nosotros teníamos experiencia de fluoración de polímeros lo que más hemos conocido ha sido el teflon el teflon es el politetrafluoro de tileno o sea es prácticamente el polímero que tiene todos los hidrógenos sustituidos por fluor entre los años 80 y hasta hace 5 años era la típica cobertura de los instrumentos de cocina en los de mi generación nos hemos comido teflon en cantidades porque ese teflon después se iba hasta que encontraron que no hacía nada bien ahora se utilizan otros mecanismos de tratamiento pero ese material muy estable por eso se usaba para cocinar o sea lo podías poner que no se quemaba claro después se rascaba pero ese no lo habían considerado pero químicamente muy estable en cambio en este caso no es tan estable y no es tan estable porque esto es un aromático y fluorar un aromático así como es fácil es también fácil que sea lávil lávil quiere decir que después lo que puede hacer con ese sistema fluorurado a ver si lo tengo acá bueno estos son solo los picos de la fluoración del sistema una fluoración que llega a un 15% de la superficie del grafeno bueno esta creo que viene después lo puedo sustituir fácilmente por aminas o por epoxis o por distintos grupos funcionales con lo cual tengo un material que lo puedo llevar a solución y que lo puedo fácilmente combinar con otros seguimos haciendo nuestro composite ahora vamos a poner otra vez este polímero y en este caso lo que decidimos fue poner un polistireno un polistireno que está hecho en forma de látex para los que no son familiares un látex es un polímero que se forma en emulsión entonces si lo miro al microscopio son todas estas gotitas que vemos acá cada gotita de estas es un reactor mínimo donde se produjo el polímero es lo que utilizamos también en la cola vinílica para pegar en las pinturas a látex para interiores y exteriores y después se forma el film de polímero por asociación de estas digamos micro o nano burbujitas estos son 200 nanómetros quiere decir que estamos en los 100 nanómetros más o menos de diámetro y estas son las hojas de grafeno teníamos digamos el sistema se había formado este tipo pero no había buenas propiedades eléctricas por ejemplo porque no había percolación en este sistema entonces y además porque esto era óxido de grafeno porque partíamos de solución entonces dijimos bueno vamos a reducir el óxido de grafeno y vemos que pasa le aplicamos otra vez el voltaje que vimos que funcionaba y a 180 grados y acá la sorpresa fue que se separaron en dos fases el grafeno fue con el grafeno ahora ya esto no es más esto está mal esto es solo grafeno sin lago y esto es polistireno prácticamente formaron dos estratificaciones con lo cual había una ventaja que la propiedad eléctrica era mucho mejor prácticamente porque tenemos un continuo de grafeno pero una separación total donde el polímero menos mal quedó por afuera protegiendo el grafeno y esto está dando lugar ahora a una aplicación de recubrimientos multifuncionales acá vemos como la corriente eléctrica parte después del tratamiento térmico de reducción del grafeno otra vez en este caso es grafeno y no oxido de grafeno y esta silla por último como aplicación es en el sector fundamentalmente de electrodos y de sistemas para fotovoltaicos necesitamos sistemas conductores y digamos en amplias superficies y también la posibilidad de utilizar solventes simples en este caso inclusive agua o sea el grafeno conseguimos ponerlo en agua pero no tiene buenas propiedades eléctricas en este caso lo que conseguimos es un sistema bien estable cuando pusimos agua el óxido de grafeno y en este caso aminas hay un sistema fue un sistema estable sistema que queda bien en solución por días y semanas y que después cuando lo hemos trabajado con digamos simple fotoquímica vemos que tiene una eficiencia digamos de conducción a través de fotoexictación que pasa desde alrededor de 1.10 1.15 a 1.4 1.5 o sea mejora casi del 30% esto es típicamente utilizado en celdas fotovoltaicas que utilizan sistemas tradicionales un vidrio conductor que es un óxido de índio y titanio después después un polímero conductor también y un polímero activo que es nuevamente un teofeno nosotros lo que hemos hecho es incorporar los grafenos dentro de esta celda típicamente en la fase del polímero conductor para mejorar la eficiencia de transmisión y lo utilizamos justamente a partir de óxido de grafeno en agua y en amina que van a a mejorar el sistema estas son ya nuestros layers producidos y ya son layers importantes porque tienen digamos algunos centímetros cuadrados de espesor creo que hay alguna curva de eficiencia y si lo que vemos es que cuando incorporamos el grafeno dentro del polímero conseguimos el efecto conductivo que era lo que estábamos buscando respecto al polímero que tiene una conductividad muy baja estas son algunas fotografías justamente de nuestros copos de grafeno o sea nuestros films son copos de grafeno y acá vemos la altura a la cual llegamos en nanómetros típicamente llegamos alrededor de un nanómetro un nanómetro digamos estamos si estamos hablando de un espesor de un átomo un átomo tiene un espesor de la dimensión del orden de un amstrong un amstrong es la décima parte de un nanómetro quiere decir que en un nanómetro al máximo tenemos 10 átomos pero estamos bien por debajo estamos siempre alrededor de 4 o 5 nanómetros quería agregar una pequeña parte que es el tema de top down y bottom up estas porque son palabras claves que se utilizan mucho en nanotecnología y a veces no se sabe bien que es lo que quiere decir si dice que hacer nanotecnología habría que hacer siempre bottom up que quiere decir bottom up que desde el pequeño llegamos a lo grande hacer top down quiere decir que de lo grande llegamos al pequeño si tengo tengo que hacer la punta de una flecha y tomo una piedra de este tamaño y la esculpo hasta obtener la punta de la flecha eso es típicamente top down cambio hago bottom up cuando pongo un átomo al lado de otro hasta hacer la punta de flecha perfecta lo cual es utopía se acuerdan del film creo que la quinta dimensión que era donde reconstruían el brazo de la chica justamente con técnicas bottom up eso es lo que quisiera llegar en algún momento en nanocomposites poliméricos que hacemos si ponemos todo dentro de una máquina y mezclamos eso es top down no estoy haciendo autoasemblaje hago un mínimo autoasemblaje cuando por ejemplo los copos de grafeno se separan del polímero por fuerzas eléctricas un mínimo pero muy poco hay un único ejemplo que es claramente bottom up en nanocomposites poliméricos y es el hecho de utilizar lo que se llaman los copolímeros de bloque como son muy bonitos tengo 4 o 5 slides de copolímeros de bloque que quería mostrarles que es un copolímero de bloque es un polímero que tiene dos partes que son típicamente dos partes que son incompatibles entre ellas pero que están pegadas covalentemente y no se pueden separar entonces esas dos partes incompatibles lo que hacen es separarse en áreas acá tengo mayoría de un polímero y en el área interna mayoría del otro polímero pueden formar arreglos cilíndricos en este caso los cilíndricos son de un tipo de polímero y la matriz interna de otro tipo de polímero pero acordémonos que siempre en la interfase hay una unión química ¿por qué? porque cada molécula de copolímero tiene dos mínimo dos bloques entonces lo que hemos hecho es generar estos copolímeros y utilizar algunas nanopartículas en este caso son nanopartículas de plata que tienen pegados surfactantes eso es lo que se obtiene con un copolímero de bloque esos son los bloques en este caso hay una unión química a través de esas dos áreas en este caso el área blanca es un polistireno y el área negra es un polisopreno una goma pero cuando le pusimos la plata ven como la plata se pega solo a una de las dos partes de la molécula se separa perfectamente o sea hacer un copolímero de bloque me sirve para distribuir las nanopartículas dentro del sistema en este caso tenemos otro copolímero de bloque que en este caso tiene nanotubos de carbón siempre con un surfactante dice ¿dónde están los nanotubos de carbón? no los veo porque están adentro dice bueno pero cuando quisimos publicar esto el referé dijo algo tienen que proponer para verlos porque también yo les creo que está adentro porque pero experimentalmente hay que demostrarlo y en este caso lo que se utilizaron son técnicas de microscopía de fuerza atómica que digamos miden también el campo eléctrico y obtuvimos los nanotubos de carbón y vemos que los nanotubos de carbón están en áreas aparentemente alineadas con los bloques del copolímero o sea el nanotubo tiene afinidad por una sola de las fases como en este caso lo que se hace en este caso es entonces aplicar un voltaje mayor al sistema y quemar la matriz alrededor del nanotubo y al quemar la matriz alrededor del nanotubo se vuelven nanotubos evidentes y efectivamente están alineados así como en este caso son las nanopartículas de plata que están dentro de una zona del sistema digamos y utilizando este tipo de microscopía demostramos que el nanotubo también puede ser incorporado dentro de un nanocomposite eligiendo una matriz que sea digamos más afín con el nanotubo que la otra dijimos y con los grafenos que podemos hacer claro lo que yo no comenté suficientemente es que las fases que podemos formar eran las cilíndricas las esféricas pero también las lamelares entonces yo tengo un copolímero de bloque lamelar dijimos podemos llegar a poner una placa de grafeno entre estas dos placas de polímero y la respuesta para nosotros es positiva no es fácil de creerlo fácilmente estas son las hojitas de grafeno que están dentro digamos de las lamelas del copolímero de bloque con lo cual digamos es una estrategia que no es de tipo industrial porque esto lo podemos trabajar solo a nivel de laboratorio y en pequeñas cantidades pero si puede servir para hacer recubrimientos por ejemplo y para obtener recubrimientos con orientación de placas de grafeno en el sistema entonces las conclusiones de esta parte es que digamos esta estructura es una estrategia de tipo bottom up como decía antes pero que digamos muy específica para algunos casos particulares esta digamos es lo que estamos haciendo en este momento que estamos haciendo sistemas electrodos utilizando nanocelulosas con grafenos o sea metiendo juntas nanocelulosas y grafenos con lo cual obtenemos sistemas transparentes bastante transparentes y que pueden ser útiles también para el sector fotovoltaico o para el sector de la sensorística o sea y además digamos trabajar con nanocelulosa que es de origen bio que además es biodegradable puede llegar a tener sus ventajas de tipo ambiental también esto quería mostrarles no tiene nada que ver con lo que les comenté pero cuando me pidieron dar el seminario la alternativa era dar un seminario sobre biomateriales donde tenemos un grupo muy activo en biomateriales y lo que hemos hecho es tratar superficies de silicio en este caso con justamente tratamientos de carbón que generan grafenos superficiales o estructuras de carbón amorfo superficiales y lo que se ve en este film es como las células se mueven a través de las calles que hemos hecho el tratamiento de superficie está en las islas las calles es puro silicio pero si ven bien lo podemos hacer partir de nuevo a ver no me acuerdo como es así supongo que así vemos como las células se están moviendo siempre por las calles pero agarrándose de las islas pero siempre prefieren ir por las calles e inclusive se reproducen tomemos esta por ejemplo creo que es la que va a bajar después o no esa no esta es la que está bajando en cierto punto se divide en dos con lo cual esta es una estrategia para dirigir células sobre todo que se están reproduciendo estamos trabajando mucho con biólogos que generan andamios o sea de ingeniería de tejidos y poder no solo generar tejidos nuevos dándoles la superficie adapta sino también por ejemplo modificar células madre estamos trabajando mucho con células madre por ejemplo una célula madre donde hemos hecho tratamiento con hidroxiapatita sin ningún otro factor se diferencia en osteoblasto o sea entiende que tiene que volverse una célula del sistema óseo o cuando pusimos calles solo en una dirección no cuadriculadas en una dirección las células madre se diferenciaron en neuronas porque entendieron que la topografía en la cual estaban se generaban neuronas eso si quieren el año próximo se los cuento que es lo que nos queda por trabajar tantísimo grafenos nanotubos son inagotables como fuentes de posibles aplicaciones y posibles digamos actividades y generalmente el sector de energía es el que más está requeriendo este tipo de materiales obviamente todo esto se hace trabajando con grupos muy grandes este es mi grupo en el grupo inmediato en madrid pero mantengo muy buenas relaciones con el grupo en italia en la universidad de perugia y bueno y todas las colaboraciones en el mundo que tienen que tenemos que son importantísimos que no podríamos trabajar sin sin todo ese tipo de colaboraciones también mencionar el centro europeo que tú lo mencionaste al inicio el centro europeo lo generamos a partir de una red de excelencia que coordiné entre el 2004 y el 2008 y seguimos trabajando digamos es importante porque digamos en un ambiente de cooperación fundamentalmente europea nos permite digamos de intercambiar personal de hacer proyectos etc y bueno un pequeño anuncio nuestro centro europeo hará su propio su próximo congreso en Dresden del 16 al 19 de septiembre y creo que esta es la última este es el grupo unido italianos y españoles trabajando juntos bueno muchas gracias perdona que voy a pasar el micrófono no para que te oigas sino para recoger mejor la pregunta muchísimas gracias tenía yo una curiosidad decías que los nanotubos ya vamos al campo bio al del año que viene pero adelantamos un poquito que los nanotubos tenían el problema de que migraban y entonces eran tóxicos de alguna manera ¿qué pasaría con el grafeno? ¿sería posible fortalecer con grafeno? nosotros no hemos estudiado la toxicidad del grafeno justamente porque nos hemos acobardado por los datos que teníamos de los nanotubos en realidad el paper que nos ha hecho más daño pero no le he hecho la culpa al autor porque si ha obtenido esos resultados los ha obtenido es un paper de un investigador de Manchester si no me equivoco que comparó efectos de nanotubos de carbón con fibras de asbestos justamente o sea apenas pones con fibras de asbestos toda la comunidad científica dice basta paramos acá y no hacemos más nada pero es que si es así el efecto es un efecto de forma fundamentalmente que el grafeno no lo tiene no hay datos en este momento que yo maneje que hablen de toxicidad de grafeno es una superficie inerte desde ese punto de vista no tiene el mismo problema de la penetración nosotros hemos hecho un trabajo inclusive para hacer puertas celulares con nanotubos de carbón o sea nanotubos cortos que puedan abrir puertas para la penetración de drogas eso no lo podemos hacer con grafenos o sea hay seguramente es un efecto muy inferior desde ese punto de vista es mucho menos activo pero no manejo datos digamos comparativos de toxicidad de unos y otros todo lo que nosotros hemos hecho de toxicidad de nanotubos incorporados a nanocomposites han sido negativos porque los hemos hecho en los tiempos que el nanotubo está englobado en la matriz polimérica pero como trabajamos con PLA que en dos semanas o tres semanas se reabsorbe después te van a quedar libres pero repito no tengo datos de grafeno el efecto de forma será fundamental imagino vamos a ver mucho sobre todo a nivel de parlamento europeo hay mucho tentativo de moratorias para el uso de nanopartículas el partido verde sobre todo está trabajando mucho para pedir esa moratoria hasta que no haya total digamos eliminación de problemas de toxicidad que no se trabaje más con nanopartículas en vano les hemos explicado que si quieren hacer eso que entonces que eliminemos todos los productos químicos que tienen un mínimo de toxicidad que son prácticamente todos los que utilizamos es un problema de concentración es un problema de manipuleo es un problema de responsabilidad pero no podemos hacer menos de la química si queremos pero bueno volvamos a las cavernas que es lo que nos queda gracias muchas gracias Marcela no sé si alguna otra pregunta si te paso el micrófono tengo tengo otro gracias bueno primero muchas gracias profesor Kenny por su interesante charla tengo entendido que hoy en día hay empresas que venden comercializan ya nanolameras de agrafreno incluso creo que en España si mal no recuerdo grafenea grafenea y ahí tenemos otra más también este material que se vende ya como grafeno que supongo que se haga un stack ¿cómo funciona? es decir ¿cuál sería la vía? ¿ir hacia utilizar estas láminas ya fabricadas e intentarlas dispersar o hacerle esfuerzo de oxidar? depende en qué tipo de aplicación estamos hablando normalmente la mayor parte de lo que estamos viendo de grafeno se está utilizando para hacer o directamente láminas como electrodos por ejemplo en sistemas fotovoltaicos o inclusive en sensores y en ese caso si lo que necesito es un sistema para generar esas superficies entonces necesito van a ser ya grafenos que tienen que estar reducidos y que tienen que estar protegidos para poder formar ese tipo de láminas si lo que voy a utilizar es dentro de una matriz polimérica normalmente esas empresas ya venden el master batch de los grafenos dentro de la matriz polimérica en altas concentraciones y lo que hace el usuario final es diluirlo con más polímero para después formar digamos lo que uno quiere hacer que puede ser realmente va a ser siempre un film todo lo que utilizamos de polímeros si lo pensamos lo utilizamos en espesores relativamente pequeños polímeros en balc en grandes espesores nunca utilizamos entonces necesito técnicas para aplicarlos y van a ser generalmente técnicas o de solvente o de mezclado con la matriz fundida no tengo el catálogo de grafenea he hablado mucho con ellos a ver que es lo que te venden pero normalmente o venden el polvito y ese polvito de grafeno hay que en este caso ponerlo en solución y después aplicarlo para formar un film o mezclarlo con un polímero pero si es con el polímero en general prefieren vender el master batch porque mezclar el polvito con el polímero y conseguir hacer una situación suficientemente distribuida es bastante difícil ¿Queda alguna otra pregunta? no, pues lo vamos a dejar muchísimas gracias José María por haber estado con nosotros y esta es tu casa muchas gracias aplausos 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 Gracias.